Ojaom, esta mañana a la prensa francesa y alguna de las cosas que decía era que había sido un sorteo, por ejemplo, en Le Monde, indulgente para el PSG. Otros que decían que el Barça es un equipo que es una incertidumbre, como llegará, se dan como favoritos ellos para pasar a la eliminatoria. ¿Qué responderías a esto? Sí, quizás sí. No lo doy indulgente, esto no me gusta, pero sí, quizás el papel de favorito se lo daría más a PSG, más allá de la historia de los dos equipos, que sí que es verdad que nosotros tenemos más Champions que ellos, pero yo creo que el momento del PSG, sobre todo económico en cuanto a poder fichar futbolistas, a lo que se han gastado esta temporada, a lo que hemos gastado nosotros, la situación no es la misma, está claro, pero a ilusión, a ganas, a soñar, en eso no nos van a ganar. El equipo está muy motivado, ayer vimos el sorteo todos juntos y la gente positiva, contenta de competir contra quien sea. Nos ha tocado el París, de los rivales más difíciles y hay que demostrar en el campo, es muy fácil hablar y luego no hacer. Así que hablar en el campo es un momento decisivo de la temporada y lo que hay que hacer es demostrar nuestro talento y nuestra valía en el campo.